¿Qué significa para el país, para el baloncesto dominicano, el descenso a destiempo del inmenso Hugo Cabrera? ¡Wow! Es un dolor grande, es una pérdida muy significativa. Nosotros queremos, en nombre del deporte y en nombre del baloncesto, que es su deporte reina, decirle a toda la familia del deporte el dolor inmenso que nosotros sentimos por esa pérdida. Para el país, un ejemplo a seguir, un MVP se nos ha ido a destiempo. En nombre de todo el pueblo y del mío propio, darle ese sentir a la familia de Hugo Cabrera, de que se perdió el inmenso, el inmortal. Gracias a Dios y a todo lo que él dejó, una buena participación de todo lo que es el deporte, su ayuda, su aporte al deporte y que es el primero que llegó a la NBA que nos abrió esa puerta. Nunca morirá en nuestros corazones ni en nuestra historia. Que paz en los cielos para el inmenso Hugo Cabrera. ¿Qué significa, rector, que la pérdida del inmenso Hugo Cabrera para el baloncesto dominicano y para usted? Que en un determinado momento también compartió muchos escenarios con el inmenso Hugo Cabrera. Claro que sí. Realmente ha sido, amanecimos con una noticia terrible. Para nosotros ha sido algo realmente bien doloroso porque Hugo fue un símbolo del baloncesto y lo será toda la vida. Esa carrera nunca se va a olvidar de él dentro del baloncesto porque, como ya he dicho, la redundancia es un símbolo de nuestro baloncesto. Para nosotros ha sido una noticia terrible porque compartimos muchos escenarios a nivel de selección y ya como máster también viajamos a muchos países juntos y compartimos. En paz de canse, nuestro hermano de siempre, Hugo Cabrera. ¿Qué perdió el país con el descenso del inmenso Hugo Cabrera? Saludos, gracias por permitirme conversar un poquitico con lo que la pérdida que ha tenido el país. El baloncesto va a durar mucho sin la fiesta que yo acostumbraba a decirle a la gente. Es duro para nosotros los deportistas, va que bonita que compartimos tantas veces momentos, buenos momentos y algunos momentos que no fueron buenos. Bueno, el baloncesto ha recibido un golpe mortal, hemos perdido al inmenso Hugo Cabrera. Es duro para nosotros tratar de asimilar la pérdida de Hugo, el compañero que era Hugo. A mí que Dios me dio la oportunidad de que él me llevara para Brasil en el 1984 en calidad de refuerzo y jugamos en el mismo equipo. Pero ya yo lo venía viniendo a él, a Hugo, en el 77 cuando estuvimos en Panamá, aquí en el baloncesto. Pero el disfrute mío de él, el hambre que tenía Hugo Cabrera, buscar la pelota, pasar la pelota, conversar, hablar, ser un líder en el equipo. Y fue algo que yo aprendí de él. Nosotros por día y por día vamos a estar hoy para mí ha sido un día sumamente difícil, incluso por la responsabilidad del trabajo que uno tiene. Pero yo prefería quedarme en mi casa, asimilar este golpe que hemos recibido. Bueno, Hugo, descansa en paz y tú vas a ser una persona recordada entre todos los dominicanos. ¿Qué perdió el deporte dominicano, especialmente el baloncesto? ¿Y qué perdió el país con el descenso de este tiempo del inmenso Hugo Cabrera? Bueno, el baloncesto y el país perdieron mucho. A Hugo se le conoce el inmenso, quizás mucha gente entiende cómo era por jugador, pero Hugo era un aglutinador. Hugo era un ejemplo fuera y dentro de la cancha, Hugo era un competidor. Hugo tuvo una incidencia enorme en aglutinar, en motivar al equipo en esa medalla del 77. Definitivamente el deporte, el deporte en sentido general, perdió un gran hombre. El nombre mío es Pablo Reyes, el señor Tomás. Esa es la historia de aquí, de este Palacio de los Deportes, porque yo soy fundador. Y tengo para decirle que por aquí han pasado todos los atletas, todo. Porque yo entré aquí en la construcción en el 69 con una compañía mexicana. Y me mandan a México y Puerto Rico a ver los sistemas de allá, para que me quedara aquí. Y en realidad, cuando la compañía terminó el palacio, que le entregan a Balaguer, le dijeron a Balaguer que me habían preparado para que me dejaran aquí. Y me felicitó y dijo, bueno, pues usted se queda hasta la fecha. ¡Gracias!